Música Vamos a remitirnos en principio a la última etapa del 78 cuando se empezó a fraguar un poco el movimiento internacionalista aquí en la Farroa y nos encontramos con dos grupos que habían emergido en aquel entonces que era COSAL, COSAL era el Comité de Solidaridad con América Latina fundado fundamentalmente por gente que había venido exiliada del cono sur fundamentalmente, también de alguna otra parte un poco más hacia el centro y luego el grupo SEPAL, SEPAL era un grupo de gente de aquí de Iruña que había tenido la iniciativa de crear ese grupo sin conocimiento de que existía COSAL entonces durante un tiempo, durante unos meses convivimos los dos grupos en Iruña a base de informar a la gente, de darnos a conocer un poco, de conseguir gente que se nos uniera y con motivo ya del 79 de la revolución en Nicaragua, la revolución sandinista entonces ya tuvimos los contactos ya fuertes entre nosotros y empezamos a trabajar en unión pero sin unirnos todavía, sin darse la unión COSAL SEPAL pasó a ser un ente más o menos común aunque teníamos con los grupos nuestras reuniones por separado esa fue nuestra primera iniciativa que tuvimos a nivel popular con la barraca de San Fermines, con las campañas a favor de la lucha que se estaba dando del sandinismo y a continuación ya vino la unión de las dos fuerzas y la unión de SEPAL COSAL se pasó a denominarse Colectivo Internacionalista de Iruña eso lo que hizo fue desde luego darle bastante fuerza al movimiento internacionalista que en aquellos momentos se movían unos parámetros de mucha actividad de un activismo más bien desenfrenado a todos nos traía bastante locos el tema del sandinismo sin acabar el sandinismo, sin triunfar todavía el sandinismo ya estaba el tema de El Salvador, estaba Guatemala, estaba Bolivia ya de antes también y eso supuso mucho movimiento internacionalista aquí en Iruña, en toda Nazarro la gente que estábamos, que no éramos pocos buscamos dos puntos de referencia por parte de la gente más bien exiliada del Cono Sur montaron el bar Malembe en la calle Nueva y ese era nuestro punto de referencia para Iruña, para todos y allá tuvimos encuentros con gente que venía de elevaciones que venían del exterior con gente que nos podía aportar cosas y también iniciamos nuestros primeros contactos a ese nivel a nivel de reuniones, de reuniones de funcionamiento normalmente teníamos el Centro Bautotegui, a la Chantrea donde allá estuvimos bastantes años bueno, tantos años como hasta el 87 que es cuando se surgió Escapena yo creo que eran tiempos de mucha esperanza en el mundo se estaban moviendo muchísimas cosas entonces había mucha ilusión, mucha esperanza y los que, no sé, la salida del franquismo los que habíamos vivido la dictadura franquista mirábamos lo que pasaba en el exterior pues eso, con muchísimo interés pues para... con entusiasmo también y para poder aprender y acogernos a algo que nos hiciese salir de esa represión que se estaba viviendo y lo que era todo lo que suponía la dictadura franquista en ese sentido yo creo que las oficinas de Cuba, de Nicaragua incluso de la revolución rusa que armábamos eso con, no sé, con avidez y eso hacía que ese activismo y esa necesidad de organizarnos y darle cuerpo a esto nos hiciese trabajar y unir y acumular fuerzas para... y que hubo, en la experiencia del Mariano, por ejemplo como referencia era ya a nivel de Nazarro acogido y incluso a nivel de Euskal Herria, ¿no? como un punto de referencia importante en el internacionalismo entonces, luego ya, no sé, se puede decir que se fueron desde la lucha de... que se estaba llevando aquí, ¿no? de liberación nacional y social en Euskal Herria aprovechamos esa situación y también en lo que era el avanzar ideológicamente, ¿no? que, bueno, los debates eran continuos eran muy ricos, muy enriquecedores, ¿no? con toda esta gente y las relaciones que manteníamos también pues con la ANC, incluso con Irlanda ya abriendo ya también el campo a lo que era Europa que también había sido bastante desconocido incluso pues la situación de Irlanda, ¿no? que podía ser, o podía tener paralelismos con la situación que se estaba viviendo en Euskal Herria de Opresión Nacional y Social y entonces, eso yo creo que fue un poco ese tipo de debates que nos fue... o sea, que fueron insertándose en la gente que estábamos o que veíamos el internacionalismo como una posibilidad de avanzar, ¿no? en nuestra lucha también desde aquí lo que abrió el debate a... a lo que luego sería Escapina, ¿no? y que fue asumido por una parte de la gente que estaba en comiences y por otra parte que no lo veía oportuno por lo que suponía de igual de marcar una ideología con la que no estaba de acuerdo donde eso hizo que surgiese Escapina y que en el caso de Nafarrón que al principio pues no estuvo sentido en una serie de desencuentros, ¿no? pero que al final terminó quedando como referente importante lo que era el internacionalismo como Nafarróa, Escapina hizo además que avanzásemos mucho ese debate ideológico, yo creo en lo que era la organización también territorial con grupos que fuimos creando, ¿no? en Nafarróa, Tafalla, Tudela, Estella, ¿no? entonces es importante, yo creo, remarcar eso, ¿no? que la diferención que provocó un poco el nacimiento de Escapina fue esa visión desde lo que era nuestra propia situación como pueblo la lucha que se estaba llevando aquí y cómo llevábamos eso al exterior y cómo lo mirábamos, lo relacionábamos o cómo compartíamos esa solidaridad con el resto de pueblos en lucha, ¿no? que en esos momentos se estaban llevando a cabo pues en el Salvador, mi Caragua, Guatemala Colombia, Bolivia Hombre, yo creo, efectivamente, como tú dices, ¿no? a mí me parece que el proceso fue un proceso de identidad nos fuimos encontrando nosotros mismos y también sentíamos la necesidad de encontrarnos, de vernos, de situarnos a la vez que estábamos luchando por la identidad de los otros pueblos de los pueblos que estaban luchando contra el sometimiento, contra la explotación nosotros también poco a poco vimos que nosotros teníamos que tener nuestra propia identidad no es a ignorar todo el proceso que tuvimos desde el principio en que participamos en congresos muy poco definidos, muy amplios excesivamente amplios donde nosotros no estábamos demasiado cómodos pertenecíamos al Comité de Solidaridad del Estado en Madrid asistíamos a asambleas y nosotros cada vez poco a poco nos fuimos posicionando más en busca de nuestra propia identidad y de ahí surgió la necesidad de crear la Coordinadora de Comités de Euskadi que nos juntábamos con bastante asimilidad en Donosti, en Gasteiz, en Iluña y lógicamente la cosa llevó a donde tenía que llevar la identificación con otros pueblos nos hizo también recalar en nuestra propia identidad como pueblo y de querer darle una personalidad a nuestro trabajo también y de ahí derivó, quien soy yo la fórmula de este escalería pero con escalería también la solidaridad con internacionalismo no sé, a mí personalmente el creer el creer que la revolución era posible y que el cambio político y social era posible a mí por ejemplo como he dicho yo venía de de trabajar en la clandestinidad con el franquismo y tal y el descubrimiento por ejemplo de la revolución nicaragüense yo estuve en Nicaragua y vivía aquella experiencia vamos, vine aquí que me parecía aquí ya nos estábamos comiendo el mundo nos parecía que íbamos que íbamos a ganar esa batalla al final Blanco se murió en la cama pero creíamos que íbamos a ganar esa batalla a mí eso me reforzó reforzó mucho y luego me enseñó mucho también aprendimos mucho de los errores por ejemplo a mí me llamó mucho la atención el debate que en aquellos momentos existía también en la izquierda entre izquierda y nacionalismo y el ejemplo de los misquitos en Nicaragua el Frente Sandinista había cometido en su estrategia política un error desde nuestro punto de vista desde aquí con todo el respeto con lo que era el tema de la soberanía de los misquitos y en esa vivencia directa lo que vimos ahí lo que aprendimos cuando yo fui en el 86 a Nicaragua el Frente Sandinista ya había modificado y había rectificado esa política respecto al pueblo misquito pero cómo se había dado a conocer de primera mano cuál había sido su debate ver los errores que habían cometido que eso nos enseña también o a mí me enseño personalmente también pues el estar alerta para muchas políticas que en estos momentos estábamos llevando también buscarle ría y para estar un poco alerta y no cometer pues esos errores entonces por un lado a mí me esperanza y luego por otro lado pues empatía muchísima empatía con otros pueblos que estaban sufriendo situaciones de represión brutal y dramáticas y compromiso sobre todo pues un compromiso de trabajo común entre los diferentes pueblos para conseguir la liberación ¿no? de los estados opresores a mí no sé si tendría que resumirlo diría eso ¿no? esperanza empatía compromiso sí indudablemente nosotros no se puede hablar de sensibilidad porque se entiende que desde que empezamos a militar en el internacionalismo esa sensibilidad existía ¿no? indudablemente fue aumentando fue creciendo y yo creo que fue perfeccionándose en el sentido de entender que nosotros no éramos gente que apoyábamos sino que nos apoyábamos todos ¿no? de que la relación que tienen los procesos el camino que van recorriendo los pueblos tiene mucho que ver uno de los otros que si nos vamos apoyando que es necesario que nos apoyemos los unos en los otros para poder conseguir los objetivos que como pueblos tenemos ¿no? entonces el compromiso con el internacionalismo está dentro está dentro de nuestra de nuestra forma de ser pero también ha aumentado al menos en mi caso entiendo el compromiso con mi propio pueblo eso sí que me ha hecho verlo segi herria batzen amentsak egitan beti biurzen da segi segi que no 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 no